Para comenzar con una ganadería se necesita mucho esfuerzo, constancia y amor por el trabajo. Tener presente el espacio necesario para poder alimentar y mantener el ganado. También los factores climáticos son muy importantes para el tipo y el propósito de ganadería a implementar, además de realizar una planeación completa teniendo en cuenta todo tipo de inconvenientes y necesidades. ¡Vamos! 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 Lo fundamental son las ganas de empezar. Uno puede empezar con dos o tres animales. Yo diría que la ganadería debe hacerse, no comprarse. Uno empieza con dos o tres animales y se va yendo, se va yendo y cuando uno piensa a la vuelta de cuatro o cinco años tiene una cosa buena, porque comprarla es costosito. Digamos, si usted va al mercado buscar diez vacas de este tipo, necesita un buen capital, pero si usted compra una o dos y se dedica a producirlas, ellas son muy rápidas y nosotros tenemos acá un promedio, digamos, de una cría por año, incluso un poco menos de promedio. Pero en mi concepto, yo diría a la gente que hiciera lo que yo hice, hacer la ganadería, poco a poco, de a uno, de a dos, de tres animales. Sí, nosotros hemos sido campesinos toda la vida y uno se va muchas veces del campo y se cansa de la ciudad, entonces retorna nuevamente al campo y acá llegamos hace unos años y empezamos, como le digo, de cero, con una vaca y nos fuimos yendo, nos fuimos yendo e investigando acerca de la raza, conociendo cualidades y virtudes de la raza, entonces empezamos inseminando y ahí nos hemos ido yendo poco a poco hasta lograr ya un acto más o menos bueno y estamos muy contentos que, digamos, la rentabilidad es satisfactoria. Bueno, nos encontramos en el municipio del Santuario, la finca se llama Finca La Aurora, estamos ubicados en el retorno número 22, más o menos a esa altura, Vereda Vargas. Estamos enfocados a la cría de ganado cimental principalmente, no tenemos un propósito lechero, principalmente un enfoque al levante y a la cría de la raza cimental, del ejemplar de esta raza. Nosotros hemos manejado vaquitas de leche, Jerhol, Jersey, Host, y uno se cansa, digamos, de ese mercado por lo difícil que se pone ahí veces, entonces tomamos la decisión de adoptar esta manera de, digamos, de producir animales con este ganado que es tan manso y tan dócil que deja pegar las crías sin ninguna dificultad, entonces nos amañamos con ese sistema. Diría yo que es igualmente rentable o más que la misma leche, con menos lidias y menos compromisos. Yo vivo feliz con esta raza, desde que entré en ella me convenzo más de que es una raza rentable, muy mansa, de una docilidad impresionante. Yo diría que es un componedor de razas, porque lo que el cimental coja lo mejora, hasta un Jerzy le da volumen cárnico, a un Host en lo mejora, y en algunos se transmite la carne y en otros la leche, pero es una raza de excelentes cualidades. Bueno, esta raza es una raza originaria de Alemania, es la raza denominada como el verdadero doble propósito. Tiene unas características muy buenas en leche, como en producción cárnica. En cuanto al venotipo es muy característico su color, su gran tamaño, se caracteriza por tener unos buenos aplomos y comercialmente, digamos que gusta mucho el ganado que llaman popularmente engafado, que tiene pigmentación alrededor de los ojos. Aunque esto se ha ido, digamos, desmintiendo un poco últimamente, se enfoca principalmente en encontrar la pigmentación de las mucosas, por cuestiones ya de resistencia al sol, principalmente por eso. El ganado cimental es una raza de doble propósito. Sus características lecheras y cárnicas la hacen una gran inversión gracias a su capacidad de ganancia de peso rápidamente. Para poder distinguir esta raza físicamente, se deben tener en cuenta los colores café claro con manchas blancas, las ubres con una buena conformación, buen tamaño y ubicación, además de una buena formación muscular y sin excesos de grasa. Pues acá una vez me dio por comprar una pajillita de ganado cimental, ahí en agropecuaria, inseminamos una hoja de aljola que teníamos acá y nos dio una cría, una ternera muy bonita, muy tirada al ganado cimental. De ahí viene como la pasión por el cimental, la levanté y fui viendo que era una raza muy mansa, muy agradecida, muy buenas características para la leche. Realmente el cimental es una raza de doble propósito. Hay vacas muy buenas de leche y hay unas que no tanto, pero si no le dan leche le dan carne y es una raza muy mejoradora para cruzarla con otras. Él se ve muy bien en este clima. Yo digo que acá estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ellos pegan muy bien hasta los 1.700, 1.500 metros más. Ya de ahí arriba sí le da un poco duro el calor. Pero también se adaptan si usted los coge pequeños y los levanta en climas un poco más calientes. Ellos se adaptan bien. Yo creo que el clima ideal para ellos es este. Ya si usted los va a un clima más templado, ellos le merma un poco la producción de leche, pero igual se consiguen buenos resultados. Bueno, es una raza que se adapta muy bien a trópicos altos, una altura más o menos entre 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Digamos, en su raza pura, cimental puro, ya podemos encontrar cruces como Simbra, Singir, que se adaptan muy bien a trópicos bajos, pero ya es otro enfoque, principalmente carne, producción de carne. Bueno, en cuanto a los cruces con Simmental, si pensamos en cruces con razas lecheras, tenemos que decir que es una raza que aporta muy buena rusticidad y muy buenas cualidades en los aplomos y en tamaño. En cruces cárnicos favorece mucho el desarrollo, un ganado muy precoz y tiene muy buenas cualidades cárnicas, en ganancia de peso diaria y componentes ya también en cuanto a la pigmentación o al color que a veces comercialmente se fija mucho en el color del ganado. Bueno, acá tenemos vacas de 22, la que más da da 25, pero hay vacas de 15, de 18, promedio más o menos aceptable para el mercado, para la necesidad de la finca. Bueno, nosotros acá tenemos destetos de 8 meses, 7 meses con 250 hasta 280 kilos. En el caso de los machos y las hembras salen con 20 o 30 kilos menos que el macho. Para la carne usted puede conseguir toretes de 2 años en 500 kilos, 550, bien levantados y con buena alimentación, suplementados un poquito. Y para la cría, las nuevillas están sirviendo los 18, 20 meses, con un peso también muy aceptable. Gracias a su ganancia de peso y su precocidad, los terneros de esta raza son ideales para empezar con una finca ganadera. El destete se debe hacer entre los 7 y 8 meses. Ellos continúan con una curva de crecimiento constante, por lo que los hace ideales para realizar cruces con diferentes razas bovinas y mejorarlas. Si usted le dedica a vender leche, ya dan una leche de muy buena calidad. Y dan harta si usted les alimenta bien y todo eso. Nosotros aprovechamos la leche de estos animales para levantar crías acá. Nosotros levantamos la que ella produce, más dos o tres de otras razas como el guir, guirolando, el simbra, dependiendo de la cantidad de leche que dé cada vaca. Entonces, de esa manera aprovechamos y nos da muy buen resultado. O sea, tipo nodriza, ellas alimentan la de ella, más otras crías. Bueno, son terneros que estamos destetando más o menos entre los 6 a 8 meses. Posterior a eso, pasan a un sistema de semiestabulación, un sistema de galería o de invernadero donde suplementamos con pasto y cebada, que es un subproducto de la cerveza. Ya en este tiempo pueden pasar otros 5 o 6 meses, dependiendo del propósito que tenga o la comercialización que tengamos. Podemos tenerlos hasta 22, 23, 25 meses. Nosotros no llegamos del torete o la hembra hasta el proceso final. Nosotros siempre nos dedicamos a comercializar. Entonces, como tenemos una vitrina y tenemos buenos clientes, entonces siempre ellos se van cuando ya están en producción, se van vendiendo. Pero si tocara llegar al estado final, daría muy buena rentabilidad también, porque es un ganado muy precoz, con muy buena ganancia de peso. Nosotros acá manejamos las praderas alternadas. Tenemos 10, 15 potreros y ellos cuando van estando altos ya a la edad de cosechar, uno le mete el ganado y se le corre 2, 3 métricos al día, de acuerdo a la necesidad y el número de animales que tenemos. Con el estiércol de ellos mismos fertilizamos el pasto. Nosotros no utilizamos acá ningún tipo de abonos químicos. Todo el abono que ellas producen, como lo recogemos allá en el invernadero, lo utilizamos para abonar las praderas cuando ellos salen de pastoreo. Nosotros acá suplementamos con torta de palmiste, le damos cebada, que es un excedente que sale de la cerveza. Es un alimento muy rico en proteína y es muy importante para la producción de leche. Al igual que pasto picado, heno y pastoreo, tenemos varios grupos de ganado. ¡Gracias! 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 Las vacas están todo el día en pastoreo y se recogen a la una o dos de la tarde, suplementan con lo que yo anteriormente. Y los pequeños, los terneros, sí se manejan en estaulados 50% y 50% en potrero y a eso se suplementa un poco mejor. Nosotros les damos una porción racionada de pasto en potrero, se le corre con cerca eléctrica en determinada área de acuerdo al número de animales y luego en las horas de la tarde se encierran para el ordeño, para la alimentación de las crías, se les da un suplemento como la cebada o el palmiste o pasto picado con un poquito de heno o hay veces les damos zanahoria que nosotros mismos la producimos acá, diferentes productos para que ellos no se cansen comiendo siempre lo mismo. Les favorece mucho porque nosotros estabilamos en sistema invernadero, entonces la temperatura les ayuda y ellos se manejan muy relajados porque saben que no tienen que la angustia de buscar la comida, ellos la tienen ahí en todo momento. Bueno, como cualquier herbívoro, su dieta está basada en fibra, en pasto, acá las vacas las tenemos en pastoreo y son suplementadas también una o dos veces al día, se les da pasto de corte heno como componente de fibra, como componente energético y proteico usamos productos como la cebada. Se ha ido muy bien con la estabilación, ¿por qué? Porque para mí las principales cualidades de la estabilación es la capacidad de carga que podemos tener en la finca, animales por metro cuadrado y el ganado realmente tiene una mejor alimentación, ¿por qué? Porque tenemos la facilidad de suplementar, tenemos la facilidad de tener el animal supervisado las 24 horas prácticamente por el espacio y es un animal que camina menos, que consume menos energía, entonces lo que vaya a consumir lo va a transformar en ganancia de peso muy fácilmente. El sistema de estabilación consiste en mantener los animales dentro de un establecimiento para que allí pasen la mayor parte del tiempo, teniendo la facilidad de encontrar la comida sin mayor esfuerzo y ahorrando energía, esto en búsqueda de mejorar su ganancia de peso y producción de leche. Bueno, ellas son de buen tamaño, ellas alcanzan un... yo tengo vacas de aquí de 750, 800 kilos. Lo que yo diferencio a esta raza, digamos, para saber si es puro o no, es en el color de la piel, las mucosas, el tamaño. Ellas deben tener siempre la mucosa rosadita y uno en la posición de la oreja, el tamaño de la oreja y detallitos y truquitos que uno a través del tiempo va conociendo, determina que sean razas puras. Muchas veces, muchos animales de estos son con registro y eso nos garantiza la pureza del animal. Es importante animales de buena pigmentación, digamos las mucosas y que tengan de pronto un color errado, que aguante el sol, porque hay situaciones en las que el sol perjudica un poco al animal, pero no pues digamos con demasiada frecuencia. Hay animales muy susceptibles al sol, pero ellas... uno va clasificando de acuerdo a la experiencia a los animales de mejor color y de más resistencia a este factor. Sí, uno a través del tiempo va viendo que son razas que llegaron para quedarse y que uno está garantizado, digamos, mientras maneje bien las cosas, que va a ser un negocio rentable, porque siempre van a haber compradores, va a haber consumo, de pronto se masifica el uso de esta raza para cruzar con otras, entonces yo le veo buenas expectativas y de momento estoy contento, me ha ido bien con la raza y creo que con el paso del tiempo va a ser mejor, porque es una raza mejoradora de muchas otras razas. Creo que Venezuela es una extensión de Colombia y en verdad que ese mensaje es muy emotivo, me gusta mucho y en verdad que lo felicito. Me parece una raza buena en todo sentido, en el aspecto de la reproducción, en el aspecto de la resistencia a las enfermedades, pero sí tienen su cuidadito que el veterinario periódicamente se le está haciendo. Se vitaminiza, se hacen análisis de sangre para mirar que no tengan enfermedades graves y se combate pues lo que vaya saliendo a tiempo y se vitaminiza para que ellos estén vigorosos y nos den buen resultado. Hay veces pulgamos oral, hay veces pulgamos inyectado y sí, nos manejamos muy pendientes de la sintomatología, que es lo más importante, determinar una enfermedad a tiempo para que no coja ventaja. Hay veces nos presentan anemias, que es muy normal, también se combaten con productos rápidamente. Nosotros acá, lo que más nos ha afectado la enfermedad con mayor incidencia, podemos decir que es la anaplasmosis y la babesiosis. A pesar de que estamos en una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar, pues ya tenemos problemas un poco de garrapatas y de moscas y se ve afectado o nos hemos visto afectados principalmente por estas dos enfermedades. La anaplasmosis es una enfermedad hemoparasitaria que afecta a los bovinos, causándoles fiebre alta, anemia, debilidad, entre otros síntomas. Estos parásitos se transmiten a través de las garrapatas. La babesiosis es otra enfermedad causada por garrapatas, moscas y mosquitos que infectan el ganado. Esta disminuye notablemente la ganancia de peso, al igual que produce la caída rápida de la reproducción y, en algunos casos, abortos en vacas gestantes. Como en cualquier producción, lo principal es la prevención. Tratar de tener un manejo de garrapatas y de moscas y ya cuando el animal está afectado es fundamental determinar la signología rápidamente porque es un animal que todavía no ha perdido mucha condición, que todavía puede responder un poco mejor con su sistema inmune y lo tratamos ya con antibióticos específicos, con vitaminas y para favorecer también la eritropoyesis para recuperar ese componente sanguíneo que es el que principalmente se pierde con la anaplasmosis y la babesiosis. Es un ganado que gusta muchísimo por sus características, sobre todo para hacer cruces. Es un ganado que gusta mucho porque mejora las características de otras razas, tanto lecheras, si pensamos en un trópico bajo, como cárnicas, principalmente es esto. La comercialización de este ganado es muy buena. A nosotros nos ha ido muy bien lo que hace que trabajamos con esta raya, hemos tenido muy buena acogida. Como lo hemos mencionado entonces durante todo el programa, los beneficios de tener esta raya de animales es la ganancia de peso que tienen, la conversión de alimento a carne, la mansedumbre que tienen estos animales, aparte que aportan aplomos o características en aplomos muy buenas y la pigmentación también es fundamental en ellos. Sí, yo creo que a través de documentales, las redes sociales, las muchas empresas ganaderas que se dedican en el país a este tipo de raza, se puede investigar un poco. ¿Yo qué les puedo decir? De que se metan sin miedo a esta raza, que es una raza bondadosa, que es una raza rentable, mansa, de buena docilidad. No son razas bravas o que le vayan a producir y ocasionar accidentes a uno en la finca con los empleados o con uno mismo. Entonces yo recomendaría mucho la raza, me gusta y quiero invitar a la gente a que investiguen en las páginas, en las experiencias de otros ganaderos que se dedican a esta raza y apasionarse por ella, que es una raza buena, bondadosa, desde todo punto de vista. ¡Gracias!